Continuamos con La Noche. En Bogotá saludamos a esta hora a Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial por el Partido Conservador. Señora Marta Lucía, bienvenida al programa La Noche. ¿Cómo le va? Mucho gusto, señor Jason. Mucho gusto a toda su audiencia. Me encanta saludarla. Gracias por esta invitación. En plena campaña electoral, una decisión de este calibre que tiene que tomar el presidente y además candidato a la reelección. ¿Quién cree que gana y quién pierde con esto que conocieron los colombianos? Yo creo que gana la ciudad porque por lo menos ya vamos a volver a tener estabilidad. Creo que el alcalde encargado tiene ese gran desafío, darle estabilidad a la ciudad. Llevamos siete meses en un estado de interinidad que ha hecho muchísimo daño a Bogotá y a los bogotanos. Pero creo que de todo esto gana el país porque aquí hay una lección clara, que ningún funcionario se sienta por encima de la ley nunca jamás. Los funcionarios todos tienen la obligación de cumplir la ley como cualquier ciudadano. Un funcionario no puede tener el pretexto de que porque fue elegido popularmente, entonces cree que está por encima de las leyes. Quien incumple la ley tiene que responder y la sanción que le correspondía asumir al alcalde Petro la ha debido aceptar desde el comienzo. No someter a Bogotá a este desgaste, a esta interinidad, a todas estas manifestaciones en la Plaza Bolívar que le costaron muchos recursos y tiempo a los bogotanos. Aquí tenemos que aprender la lección de este episodio desafortunado es esa. La ley es para todos y entre más alta la investidura y más alta la función, mayor la responsabilidad. Las autoridades electorales tienen un mes para convocar a elecciones. Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos ha decidido encargar a su ministro de Trabajo, ahora como el alcalde encargado de Bogotá, es Rafael Pardo, quien también habló minutos después del presidente Santos y garantizó que hará cumplir en el tiempo en que esté en su cargo el plan de gobierno del alcalde Petro, que es conocido como Bogotá Humana. Escuchemos estas declaraciones. Este es un encargo coyuntural. Yo sigo siendo ministro de Trabajo. Y en ese encargo coyuntural debe quedar claro que un alcalde que tiene un encargo coyuntural no llega a traer programas de gobierno ni a cambiar programas de gobierno. El programa de gobierno que ganó las elecciones es el programa del alcalde Gustavo Petro de Bogotá Humana. Ese programa es el que en este encargo, que dure lo que determinen las circunstancias jurídicas y la decisión del presidente, en este encargo ese programa es el que voy a buscar adelantar, ejecutar y continuar. En nuestros estudios de NTN24, candidata presidencial del pueblo democrático Clara López, continuará la política de gobierno del señor Petro, de la cual usted destacó, habían cosas buenas. Sin embargo, en estas próximas elecciones, este partido, el pueblo democrático, que estuvo ligado al alcalde Petro, en algún momento, ¿usted cree que va a presentar una propuesta, un candidato? Bueno, nosotros nos proponemos ya, en estos hechos cumplidos, entrar en diálogos, en conversaciones con los distintos sectores. Creo que lo que está a la orden del día es buscar un candidato o una candidata de confluencia democrática para seguir gobernando la ciudad bajo los parámetros de política social y de compromiso con lo público que ha caracterizado a las administraciones de Bogotá desde los últimos años. Bogotá debe seguir en manos libertarias, en manos alternativas. Yo sí pienso que ojalá nos salvemos del vaticinio que ha hecho el doctor Oscar Iván Zuluaga. Bogotá no resiste volardos, Bogotá no resiste privatizaciones. Bogotá quiere una ciudad alternativa que continúe por la inclusión social que la ha caracterizado en los últimos años. Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial por el Partido Conservador. ¿Cuál puede ser la mejor opción en estas elecciones para nuevo alcalde para Bogotá? La mejor opción para Bogotá es alguien que le ponga orden a la ciudad. La Bogotá que queremos es una Bogotá con orden, con vías que faciliten la movilidad. Es una Bogotá vivible que realmente los ciudadanos podamos disfrutar. Aquí lo que hay es un gran caos en esta ciudad por cuenta de la improvisación, de la falta de la planeación, de la muy mala gerencia que ha habido en Bogotá durante estos últimos años. De tal manera que los bogotanos esta vez vamos a tener muchísimo cuidado en elegir a una buena persona para la alcaldía, una persona competente, preparada, con una buena capacidad de gestión. Creo que ha sido lamentable el resultado para Bogotá después de tantos años en que esta ciudad se venía posicionando a nivel latinoamericano como una de las ciudades más competitivas y más interesantes para vivir. La verdad, estas alcaldías del polo dieron al traste con esa Bogotá que queríamos. Señora Marta Lucía, había un grupo de electores colombianos que simpatizaba con el presidente Santos, pero también simpatizaba con el alcalde Gustavo Petro. ¿Usted cree que tras esta decisión vaya a haber menos votos para el señor Santos en sus intenciones reeleccionistas? Mire, el tener un buen mandatario local no tiene nada que ver con simpatías o antipatías. Los bogotanos somos colombianos. De todos los departamentos de Colombia, acá hay ciudadanos que vienen del resto del país y lo único que quieren es una ciudad en donde se pueda trabajar, donde se pueda movilizar, donde tengan parques, donde tengan la posibilidad de distraerse. Una ciudad que atraiga la inversión nacional y extranjera. Pero es que en estos últimos años se volvió en una ciudad que expulsa a la gente viendo cómo se va a vivir en los municipios aledaños porque la ciudad se ha vuelto totalmente invivible. Acá no se trata de antipatías por el presidente Santos o de asimpatías por el alcalde Petro. Se trata de tener una buena administración local y eso es lo que se merecen los bogotanos y los colombianos que viven en la ciudad capital. Queremos agradecerle mucho a Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial por el Partido Conservador. También fue ministra de Defensa de Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado en la noche. Gracias. Muy amable a usted por la invitación. Y termino con usted, señora Clara López. En las últimas horas, el alcalde Gustavo Petro, tras conocer esta decisión, ha pedido tranquilidad a sus seguidores, pero ha dicho que se trata de un golpe de Estado contra la Bogotá humana. ¿Qué puede pasar en las próximas horas cuando los seguidores del señor Gustavo Petro puedan estar en desacuerdo con lo ocurrido este miércoles? Es gente de bien. Vamos a unirnos a esa convocatoria del alcalde Gustavo Petro. Necesitamos serenidad, necesitamos que la ciudad entienda que aquí ha habido un trauma muy fuerte que tiene que superar y desde luego esto se tiene que aceptar con tranquilidad democrática, con civilismo y desde luego con un apego a la Constitución y a la ley. Yo hago la convocatoria de que los bogotanos estemos tranquilos. Vamos a organizarnos para que no nos arrebaten la capital de la República. Muchas gracias, Clara López, candidata presidencial del Polo Democrático Alternativo, por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a todos nuestros televidentes, los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a arroba netn24, arroba segurizati ntn24 y arroba Jason Calderón. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Todos que tengan buena noche.